¿Qué? No, no estoy bien. Yo estoy hablando de esta situación. Yo estoy hablando de la contratación de renuncias. Desde que estoy en la funeral y yo estoy maldecido. Con el que estoy en la escuela y yo estoy en la escuela. No me voy a ir a la abuela. ¿Vale? ¿Cuándo me voy a ir? ¿No me voy a ir? ¿Cómo? Hola, ¿qué tal, gente? Yo estoy en años nuevos. Empecé a ir a un amigo para compartir. aquí jamás, para el corte de diá, ni a perder familia, y primero perder años, perder droga y ver. Te buscamos hacer pendecillas con la pesta y te llevan a los caguas usted. ¿Qué está la droga? ¿A ti pudo mire esa puerta que la ordena? No, 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 no. ¿Qué está elayú? Que tuve que suele que tuve que tuve que la esposa es de llorada, que tuve que tuve que tuve su hermana, y tuve que suele que tuve que ti haces para la abuela. ¿Cállate conmigo, sabe? Amor, yo tengo la ceba y te dices, pero ¿dónde puedo ya? Va, el cuyo ya es, a ella se mueve, oh, gai, de a nie, de ti se la, amor, la calle, niña, camaseta y la sepore. De, de no hay cua y, vos, año, ve, va, y ca que ya, por la bebé, bebé, so, huel, nunca. No, no hay cua y, va, emba, digo. No, mamá, nunca sería posible hacer, a él, pero está hasta mañana o no con la vida, eh. Ve, a mí me di a mi, en el último sesio, que tuve, estudiando con su lista, la... ¿Cuándo recidimos con su lista con...? Ay, cuáles de vista, antes con su vida sesio, que había sido el soy cantante, ¿de qué? ¿Ha? No hay nada, no hay nada. No hay nada en el tiempo. No hay nada en el tiempo para que no sea un mes. No hay caso, es mensual. No me importa, es que tú tienes que tener el anual. ¿Si tienes que hacer así? No tengo nada que hacer. y vaya por dentro primero hasta de abuelos en agua ya popa en el fio y ya en gente de la iglesia es inteligente no me hablan de inteligencia de ella para también que te pregunta de ciencia va como a la coplaneta oreco y en forma de cubo Como? Cuba? El papá es cubano. Si no, el papá no se le dieron los hijos. Para que tu papá? No. Pero de las mamás, por ejemplo, los niños a la escuela de la escuela. Lo que nos ha dado es que tu padre no. Entonces, No, 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 no. No, 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 no.